Después de analizar la situación económica que se viene presentando en el municipio de Cartagena del Chairá, donde al parecer se están registrando casos de corrupción, varios líderes decidieron marchar para denunciar ante la opinión pública esta situación que afecta de forma directa a los estudiantes. Soy uno de los denunciantes de los malos manejos administrativos por parte de la administración municipal, no solo por estas sino por otras que ya aún han pasado, como los recursos de educación se han lapidado y en estos momentos los estudiantes se encuentran en condiciones sin... Hagan una acción mucho más inmediata hacia el control de los recursos presupuestales del municipio de Cartagena. Esperamos que si la descentralización tiene aplicabilidad en Colombia, estos recursos lleguen realmente descentralizados, pero a buen término para beneficio de las comunidades. La asesoría que prestan aquí al señor alcalde, un sobrecosto que ni siquiera el alto gobierno tiene para pagar un sobrecosto como lo es el municipio de Cartagena en sexta categoría. Quiero que ojalá se haga un análisis muy profundo sobre los servicios públicos de nuestro municipio, ya que se habla de una gloria en Cartagena y eso es una mentira. El sector salud también se hizo presente en esta marcha y algunos líderes pidieron a la administración departamental intervenir en los presuntos malos manejos que sean a los recursos de esta localidad.